Ahhhhhhhhhhhhhhh El que llama Palo que Aguilucho campeón empezamos dando palo Campeelo jejeje Yo soy Aguilucho desde chiquitico Yo no me cambio yo soy cibajeño manito Desde cuando Jose Lima tiraba las retas Nosotros somos la leña se nos respeta Las águilas son las águilas estamos quedando El dice el campeón Mátale El jodido campeón Mátale Los aguiluchos vocean este coro en el play Vamos a hacerle Y quiero que Los ibaeños quiero que Y quiero que El que la leña está aquí Quiero que De San Aguilucho quiero que Me metí en todos los estadios Vamo a prender Y quiero que Los ibaeños quiero que Y quiero que El que la leña está aquí Y quiero que De San Aguilucho quiero que Me metí en todos los estadios Vamo a prender Ahhhh Adivina quién vino la fuerza Los aguiluchos con la mano arriba Yo soy aguilucho de corazón Yo soy santiaguero Que lo que es Santiago Que lo que hago Que lo que hago Que lo que hago Que lo que hago Que lo que hago